MADRE FABRIZIO Porque creí, perecía Pero me equivoqué No debí confiarme de lo que decía Que yo era tu amor, tu verdadero amor Y te entregaste a mí, la confundida Y no pensé jamás que fueras igual Esa que quieren hoy y ya mañana olvidar Porque creí A todas las demás que me daban amor Manos sinceramente Porque creí A todas las demás que me daban amor Manos sinceramente Y hoy tengo que arrancarte De mi corazón De mi triste corazón Que tanto te quería Hoy sí De mi corazón De mi triste corazón Que tanto te adoraba Porque creí Y eras diferente A todas las demás que me daban amor Manos sinceramente Porque creí Y eras diferente A todas las demás que me daban amor Manos sinceramente ¡Vale, baby! ¡Vale, baby! Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena Y ser dueño de mil penas Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte El pecado de adorarte Y me dejas que dolor Y en el viento Me dejas tú sutil en mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú Mi gran amor Mi gran amor No me grita que tristeza Yo no pude quitarse la textil Yo mismo el último no me seguía Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con mi amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un pobre iluso Que a tu vida se entregó He perdido la batalla Y bien pensaba que saldría vencedor En todos los rincones, en el barco batalán, cómo olvidarme que exististe tú Te aburriste de quererme, de cantarte, de adorarme, ahora me dejas preso en el dolor, en el miedo Confiesa que eres tú mi gran amor, mi gran amor, qué tristeza Yo mismo me declaré perdedor, al quererte cambiar, pero tú solo juegas con el amor Soy Emónica, mi vida Música Música Aunque me duela tengo que sacarla del corazón Que me dejó una herida, un dolor, un cielo sin luna, sin sol, ni estrellas que ilumine Solamente oscuridad, en que se convirtió el vivir, de este hombre enamorado, ilusionado, y el que limitaron tan solo A sufrir, a llorar, a sentir la soledad, lo más duro golpe de la vida Música 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 Música